En más información, con fuertes medidas de seguridad, el Papa Francisco denunció el uso de la religión como pretexto para justificar la violencia. Esto durante su visita en Albania. El Papa Francisco visitó este domingo Albania. Allí denunció el uso de la religión como pretexto para justificar la violencia. Entre grandes medidas de seguridad, el pontífice destacó el clima de respeto y confianza entre católicos, ortodoxos y musulmanes en el país. Aunque la Iglesia católica es minoritaria en Albania, cientos de miles de personas recibieron al Papa argentino en la plaza de la Madre Teresa, donde celebró una misa. La religión es una auténtica fuente de paz y no de violencia. Nadie puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Matar en nombre de Dios es un sacrilegio. Discriminar en el nombre de Dios es inhumano. Este es el primer viaje oficial del Papa en Europa desde su elección en marzo de 2013. Y como obsequio, el primer ministro albanés le dio un recipiente con tierra del país de la Madre Teresa de Calcuta.